¿Qué onda muchachos? ¿Cómo están? Yo soy EsaDevi y este es el primer episodio de Las aventuras culinarias de Devi y sus amigos Bueno, y nuestro primer invitado ya está aquí somatándonos la puerta Dele la bienvenida a Wally Walines ¿Qué onda? ¿Qué sucede? ¿Cómo van? Comediante, creador de contenido y mi colcentero favorito Bueno, hoy viene Wally y estoy muy emocionada porque es la primera vez que voy a grabar un episodio No, no es la primera vez Ah, sí, bueno, sí Pues la vez que estoy bastante emocionado, un honor que me han invitado a ignorar el contenido Ojalá que pues sí siga, bueno, porque no habrá varios y ya Pasa adelante Wally, la verdad es que me gustaría platicarnos, pero ya tengo un poco de hambre Plastiquemos un poco de la teseca que nos traes hoy, estamos celebrando el Día del Carito Le pregunté hoy que podíamos cocinar y yo le dije, bueno, pues a mí me gustaría hacer así como que ya miñón Y me dijo, no seas estúpido, algo que fue a comprar Y yo le dije, ok Para celebrarlo a mí se me ocurrió que yo lo he vivido A veces uno quiere hacer la celebración para su amado, amade, querida El detalle La detallita, ahí, no hay presupuesto, no hay más presupuesto Pero no sacaste los bonos del col, entonces ni modo Pero hay amor Hay amor, entonces siento yo que hay formas de espantárselas También tengo muchas expectativas porque en sus redes se ve que cocina muy bien Pero la verdad es que nunca he probado nada, así que vamos a ponerlo a prueba Entonces esta es una versión de la boloñesa, pero pues una vez fuera un poquito más económica Un poquito más express también Me gusta Porque vamos a aceptar también que no todos tenemos las realidades de la cocina Pero entonces esta es una boloñesa a prueba cagada A prueba en malos cocineses A prueba principiantes, o sea, tú vas a comprar las cosas que están aquí Picarlo todo, vamos con sartén y cocer pasta Y la pasta ahí están las instrucciones O si o si, tienes que saber leer Si no sabes leer, tal vez pega alguien y te la lea Para después apuntar y recordarte No, pero ¿y cómo apuntas si no puedes leer? Tampoco puede, o sí puedes escribir Pero no puedes leer Es como cuando la mamá dice Es que ya en inglés no lo entiendo, pero no me lo abro Sí, 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 pero con el español No, pero ahí está el video para que lo vean Entonces es una versión económica para celebrar el día de cariño Tienes un poquito de, muy poquito de presupuesto Con esto todavía se alcanza ahí para incluso unas cuatro chelitas Para que entonces ya, ustedes, le haremos el día de cariño Entonces, empecemos Entonces ahorita tenemos el agua hirviendo para la pasta Ahora es una olla con suficiente agua Es agua, que también no es un pastel de verga O sea, ya es agua Sí, echarle las suficientes Un poquito de sal Y un shortito de aceite Siento que igual es una buena opción para comer solo Es una buena opción para celebrarte a vos mismo El día de cariño te comes la pasta Tomas la chelga y luego te das cariño Ajá, y te vas a dormir solo Te vas a dormir superando, pero con la pasta hierna Exacto ¿Cuál es el siguiente paso? O que una vez le echamos el... Eh, no, hay que esperar que hierro Ajá, hay que hierro Hasta que esté hirviendo el agua, le echas la pasta No se la haches antes porque la vas a calar Y para los ingredientes que necesitas es esto Y ajo Ajo puede ser ajo fresco o así como el que vamos a utilizar En este momento Sí El de aquí, el minced garlic Sabes que yo nunca había visto que le echaban apio a la boloñesa Sí, le echaba apio Estas son las primeras recetas que yo hacía cuando me quedaba solo Y yo no me dejaba solito Y tenía que ver que vergas así Y fue de los primeros que aprendí a hacer Porque me aburrí de la sopa instantánea Ya cuando me había aburrido de la sopa instantánea Y el cereal con leche Voy a hacer algo Ay, mi mamá De hecho mi mamá fue la que me dijo Ah, mira, puedes hacer esto Así, picale esto, esto, esto Y echas y la verga Y ya Entonces ella me dio como la receta Es una boloñesa Realmente inventada un poquito por mi mamá Sí, yo no he visto que le echaran apio como te digo Me parece curioso la verdad Sí, le da como un... Pero creo que sí le va a dar como un crunch No, vete que sí se aguada el laje Pero mantiene como la frescura Ah Entonces eso le da como un toque así más refreshing Puede ser salsa roja pero es refrescante Entonces ahora que el agua ya está hirviendo Ahí que ya se vea el burbujeo del amor Agarras tu pasta Actualmente dicen que esta es la medida para una porción O sea, es así como que te quepa ahí en el... Cuando haces el oído así de... Ahí Y esta es una porción para una persona Ajá Y ya la vasca Obviamente necesitamos aquí empujar los fideritos Entonces miren pues Estos fideros ahí no se van a cocer obviamente Porque tienen que estar metidos en el agua ¿Verdad? Empujenlos así, eh Desde la punta Ahí los acuestan, ve Te tengo que asegurarse que están todos sumergidos así bajo en la buta El paquete va a decir que al dente son tantos minutos Y suave son tantos minutos Déjenla al dente, cerotes No coman pasta suave Es horrible ¿Qué? Dejenla al dente Se pone más suda, ¿verdad? Sí, se pone como más suda La mara dice Suave porque se sienta más cocida No, pendejo De al dente ya está cocida Ok, al dente ya está cocida Y así la comen los italianos Ok Dice siete minutos al dente Siete minutos Entonces esta que ya la pusiste ahí Y decís Alexa Un temporizador siete minutos Entonces va a pasar Que ahora es que no tienes a Alexa Entonces Ah Me le ponó Y le vas calculando Y le vas calculando aquí Siento que hay algo muy importante de la cocina Es que no tiene que estar ahí Me echando el ojo Siempre Siempre Porque entonces ya te queman las cosas Te queman hasta el agua Entonces siete minutos Por aquí ya estoy picando la zanahoria ¿No está así? ¿Así? Sí, ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ah, ¿no te gustó cómo piqué? No No, más chiquito Porque así cuando se cosa También se hace chiquito ¿Qué caricatura te recuerdas? El amor El amor Ajá La de Wally El huevo Ay, qué lindo Estoy despierto Cuando es la bici Sentía así como Ah Tenía a mi novia Y ella me llevó a verla Así me invitó al cine Y fuimos a ver Wally Estaba en, ¿qué? Estaba en cuarto a Chilato Tenía como 15 años Como salió su clip Ay, era súper bien Era súper de Wally Y me dijeron que soy tu ego De parras Nunca me dio las nubes ¿Qué? Y yo sí le diera a Platina Pero ella te llevó al cine A ver una película chilena Sí, pero en la nalga Pero vos paraste ¿Dónde están las nalgas? ¿Dónde están las nalgas? Pues bueno, no, sí, ella apagó todo Pero o sea, ella apagó todo Ufff Yo lo veo como un buen detalle Vale, ahora la cebolla ¿Cómo la picamos? Igual, en cuadritos O sea, es como No, a ver, fíjate que yo tengo una técnica Que creo que es bien poco recomendada Pero que así lo hacía mi abuelita Mi mamá Y todas mis asesoras ¿O sea? Órale Mi familia vieja Entonces en mi casa le hacían así Mira pues Así Eh, mira Solo que cuidado Porque si te calculan mal O sea Te vas a hablar de la de la de 5 años Yo voy a venir Y la partís así Y después te quedará fino Cuidado con la mano esta ¿Vos o qué? ¿Me querés cortar el brazo? ¿O qué? ¿Por qué no? ¿Qué es el brazo? 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 Yo no sé por qué tenía ese cuchillo ahí encima de mi mano Yo creo que eso fue karma Porque me quería cortar Y se terminó cortando él Eso es como yo la pico A ver, pero vos mostrame tus alineades ¿Quieren? O sea, le cortas las dos Sí, le cortas las doigas Y entonces después Aquí sobre esta Haces una línea C-Ve Ajá Ya te queda así O sea, bueno Ya la acostás Ya acostada Le haces aquí Ah, bueno Sí, yo he visto que hacen así Pero siento que yo Si me voy a volar los dedos Luego le haces aquí así Ajá Y yo entonces ya Y ahí ya te queda bonito Excelente Ajá Así lo pico yo Sí, siento que Pero sí, o sea Cualquiera de las dos Es una manera Ay, yo creo que sí me corté, mira Ay, yo creo que sí me corté Ay, yo creo que sí me corté Oh, my God Pero mirá esas revolvadas Esa que tiene tu sangre Cuaca A ver, vamos a hacer esto para acá Y esta va a ser tu hermosa Obviamente la tenga Es más arriesgada Pero yo no voy a entenderlo Mal Mal, la verdad Porque también siento Que sí había expectativa Y presión Porque pues yo decidí Empezar a subir contenido A mis redes De recetas y cocinas Que hago Y me gustan Entonces realmente Creo que venía Con la presión De demostrar Que hacemos unas pudien Y puta Los dos minutos Ya me había volado Un trazo de dos Hace rato Se me cortaba O sea Viste todos los videos Y casi todo lleva cebolla Y siempre la pico así Bueno A ver Like 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 por video Vamos a hacer un corte Lo que vamos a hacer Vamos a hacer un corte Otro corte No, 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 no Estoy mal Pa' que bebe O sea Será que así ¿Cómo ponemos esto? Sí, va ¿Te sentís cómodo ahí? Sí, sí Ahí está El termalizador Es importante Porque si pasan estas cosas Se desvida Entonces ahorita Pues ya nos acordamos Que hay que ver la pasta ¿Cómo le haces para saber Si la pasta ya está? Fíjate que la pruebo ¿Vos cómo le haces? Yo lo que hago es que Cabal saca un fideo Sí Nos queda el peneo Y... Vamos, si se puede Ay, vamos ¿Cómo duele? Si se puede Ya te cortaste Ya me corté Le pusieron su pedazo de dedo A Wally A Wally ¿A qué hace el buen día de Dios? ¿Cómo te sentís? Bien, bien, bien ¿Cómo te sentís? Bien, bien ¿Tranqui, tranqui? Perdí un poquito de sangre Pero no, no tanto Ahorita lo vamos a compensar con Wally Ahorita empezamos con la salsa poloniese Pero poloniese así Entonces Chorrito de aceite Así generoso, digamos Así generoso Ahí está La técnica de Wally Para fregarla Tip que aprendí a las malas Cuando pones el aceite Obviamente fuego lo máximo que se pueda Pero de ahí cuando ya vas a echar las cosas Porque ahorita queda caldito el aceite Lo pasas a fuego medio Ay, me pague Es que miren que esta estufa Se caracteriza Porque tiene la llama bien grande Sí, entonces en su estufa, medio Si tiene estufa de numeritos, más fácil Seis, la mitad es tres No pierde Primero vamos con Todos los vegetales Y el ajo A mí me gusta bastante el ajo No sé qué te gusta a vos Eh, pues dale Pues dale, es tu receta Yo me voy a comer lo que salga de aquí Va a estar usando este Porque es el que tenemos Entonces si pica el ajo Échale unos entre Tres a Cinco o seis dientes de ajo Depende de qué tanto le gusta En este caso a mí como así Me gusta bastante el ajo Le vamos a echar de esto Porque como este Tiene el sabor un poquito Más diluido de la Y se lo va a echar Tres cucharaditas Regresando Está más como De Del día del cariño ¿Cuál es de los sitios Así como más de agua Que te han dado? ¿Y cuál es el más de agua Cómo se ha estado? Ah, vale Para ti el cariño O sea que como yo Casi no lo celebro O sea O sea, sí lo celebro No sé cómo decirlo Es que no ¿Lo conmemoraste? No lo conmemoro O no es tan memorable Acá en mi mente No tengo realmente Un pensamiento de Regalo como tal Porque la forma en la que Yo lo celebro usualmente Es como saliendo O a comer o algo así Ajá Como invirtiendo tiempo Ajá Ese es como el regalo O sea, no No me han comprado nada Así como que Mira, yo traje Un peluche Ah, bueno Cuando estaba en el colegio Sí lo hacía Porque ahí pues realmente No la iba a llevar a cenar O porque para empezar Como puto Le iba a llevar O como 14 A los 15 años No sé, sí Ahí sí llevé peluches Llevé cartas Así grandes Le gustaba mucho A estos personajes De gusanito.com Que haces esas mierdas Ay no Pero sí Sí me recuerdo De unos que eran Como los Unos niños chiquitos Que siempre estaban Como agarrados De la mano Estos eran los precious moments Estos, estos Ajá Precious momentos Entonces ahorita Que ya se empezó Como a dorar En la quita Ajá Vamos con el resto De las verduras Órale, qué rico Esto es hacerle A la mamá Esto es así Para que se homogeneice El calor No sé qué significó Imagínense Yo sí estoy como No sé Ni siquiera la voy a decir Homogeneice 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 Y ya lo dejaste Un ratito Que se cueza Entonces ahorita Esperamos entonces Sí le regalé un peluche Como de Puta, ¿eh? En ese entonces Creo que me costó Como 170 Que sale Ahora sí es todo un tono Estoy bien tono Ay, eso era piso Ajá Ahora ya Todos nos alcanzan Con doritos Yo creo que nunca Hay un realno tan caro Yo de chiquito Como tarjetitas Así Ah, también También las tarjetitas Pero sí Yo tenía la oportunidad De que de repente Me daban dinero Mis abuelos Mi mamá Aparte sí tenía dinero O sea, bastantito Para un niño De cuánto de chiquita Faltó como costo Faltó como cagado ¿En qué te vas a gastar Tu dinero? Pues o sea No, 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 no Tengo ni más Que a vos no te cuesta Sí, no me aprecia No me aprecia ¿Y sabes dónde están Esos peluches ahora? Porque ya la chava Ya ni le perdí la pista Nos teníamos en Instagram En algún momento Ah, carate de risa En algún momento Salimos otra vez Como dos años Después de que terminamos Nos encontramos En redes sociales Creo que fue Instagram O Facebook Le hablamos Estuvo chino Pero pues no pasó nada No pasó nada Solo salieron Pero ¿y ahora vos pagaste O pagó ella otra vez? Eh, no Ahora te pagué yo Ay, ya Fue bonito Volverla a ver Pero fue como Qué buena Está Y chao Y hasta Nurkaterra Perdón Tuve un arrebato Una discusión Y creo que David Tiene algún trauma Que me ha resuelto Con ella Acerca de exes Mujeres No sé Está bien Que yo me experimente Pero yo también Vivente En algún momento Pero sí Yo creo que las mujeres Son más recorosas Ten cuidado Es que yo siento Que los ex Así De una vez Hay que cortarlos Y ya Nunca ¿Vos sí crees en eso De no tener ya Contacto Con las personas Cuando ya terminas Tu vea Sí, deberías Creo que contacto Ser es la mejor forma De realmente Superar Y darte el tiempo Para poder Procesar el dolor Llevar tu duelo Te vuelve más difícil Te lo digo Personalmente Me va a ser más difícil Cuando personalmente Por razones Del coparentismo No es tan fácil Hacer el contacto cero ¿Cómo hacemos contacto cero? Si tenemos a Y esto siento yo Que cuando Cuando yo me embaracé Que todavía no estaba casada ¿Qué? ¿Debe se embarazó Sin casarse? No me cabe esto Tu bonita y todo Pero sí Sí fue ese pensamiento Que se me cruzó Así Ok Ya no sé Si a vos te pasó Que de repente Toqueadas a tu ex Así Sí 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 Es la hora Es la hora Es la hora de enviarme A mí mismo Sí Mira pues aquí ahorita Para que vaya agarrando ya Saborcitos Cuando la saboya se empiece a poner Cada uno así como Mendo transparentona Ahí entonces Le echas la carne A mí entonces Le echas la carne Ajá No pero ojo O sea Ahí también se dice Mediendo el fuego Pero es mejor el fuego medio Porque está vale O sea Puede pasar esto De que si vos Ah no se ha cocinado Entonces sí le puedes subir Pero si la tenés fuego alto Y se te pasa Ahí sí ya no puede ser Ni veras Que no puedes como bajar El fuego Para que se regrese La cocción Yo la vez pasaba Y te estaba haciendo Milanesas Que me contabas Que eran para la Sofi A Sofi le gustan mucho Las milanesas Pero se miraban buenas Así como bastante Como crocante Lo que pasa es que La milanesa es fritura O carnes Carne de res El corte también se llama milanesa Y van empanizadas Y luego van aceite Para que quede esa como Asa Así la capita Así que crocante Así de Que cuando le hacen con el cuchillo Ah Yo quería hacer eso No me sale Hay que echar bastante aceite Algo que vivo Es que primero la pones En el pan Una vez El pan rallado Que el pan tiene que estar sozonado Ese es un buen tip Porque a veces Yo siento que Esto del pan Como que le quita Un poco de sabor Pero es porque No lo sazona No lo sazona Bastantes buenos tips La verdad Me están dando vale Porque bueno Yo sí sé cocinar Pero no está Es más Nunca un buen tip A la miga de pan Le puedes echar Lo que le eches al huevo Echarle sal Pimienta Sal de ajos Sal de cebolla Paprika Y primero Pones el pedazo El pedazo de carne Sobre la miga De pan Para que Como que le quite Lo húmedo Luego la pones en el huevo Luego la pones en el pan Otra vez Y luego ya la rey Y ya estamos Vamos con la carne Hasta aquí Hacer de cuenta Que es tu ex Lo apuñaló El corazón No, pero si es para tu pareja Ah, pues igual Este es para tu ex ¿Los mamás ya está sonando de hoy? Es su pimienta fresca Lo que te guste A mí me gusta bastantito El negocio Más para vender ¿Ahí o más? Eh, muy rico Sí, ya veo Que sí te gusta bastante No, la vamos con la sal Se ve un cero ¿Vos te estás entrenando especial ahorita? Eh, sí, sí, sí Ahorita el 17 es 3, no, el 17 Se llama Sofía Que es acerca de la paternidad Ay, qué bonito Entonces son historias ahí de la Sofía Y los fondos son para Sofía también Y los fondos son para Sofía Obviamente Así que vayan a ver Vayan a verlo Por favor Para que mi niña Siga Por estudiarlos Y comiendo ¿Cuánto tiempo te tardó Preparar este? Este material ¿Qué material? ¿Cuánto llevaste? Como un año ¿Y es que una hora de show? Es una hora de show Como 50 minutos 55 Porque a repente alguien va a ir Y va a decir Me dice Ey Yo pagué por una hora Mejor no decir, ¿verdad? Yo cuando digo Mi especial Sí Hace 20 minutos Y se baja La verdad Esta que hace Casi que se terminó de cuecer Ya miras la carne así Que ya casi está toda así Capesita ¿Ya no está el tatáneo? Solo en mi día No procede a echarla A pasar series Tengo más si querés Creo que sí ¿Qué es tu amor de la pica? ¿Estás segura? No Mejor Tiba Echame lo dejas a la pica Le vas a hacer un desnubes Ah va Es el comodín ¿Has hecho dos en una desnubes? Así para salvar mi Ay puta Ahí es la pica Te eché el pico Yo no lo podía creer Ya salí cortado Bueno no No recuerdo que no fue mi culpa Pero es mi vida Bueno mira Yo no lo me eché Una pero no de loco Quieres amiguito Quieres nadarte Quieres de verdad que te llegan Si no me vas a espilar No quiero ni beber Ay Te estoy haciendo Siento que no sé Qué más va a pasar En esta cocina Ya casi pierdo un ojo Perdí un pedazo de dedo Espero conservar lo que sea Amiguinidad Lo siento Ali Lo siento Me gustaría decirte Que no fue planeado Yo creo que Si ha sentido Falta otro juguito De salsa Claro que estábamos preparados Con salsitas Es que siento que las salsitas Son incompensables en el trabajo Siente que el ángel Tiene una dieta Bastante limitada De comida El 90% De los alimentos del ángel Es pan Lo demás Lo dividimos entre queso Crema Calea Igual a la sopia Solo comen así Pan y queso Así de diferentes variedades De pan y queso Me encanta que ahora Estaba tapando la sal Acá la estaban tapando Esa no tiene chile Esa ya así que no sabe la encima No hay frío ¿Se recuerda a lo mío De esta abuita? De la vamos a echar Esta abu milagrosita Ahorita que estoy viendo esto Siento que a mis pastas Siempre les ha faltado más salsa Ahorita ya está Lo que hay que hacer ahora Es ponerle un poquito de tomillo Y unas dos ojitas de laurel Con un poquito de salsa Le vas a hacer fuego a lo mínimo Y lo tapamos ¿Esta es tapadera? Sí, sí, sí Claro que es tapadera Si en este caso Claro que es Sí No le queda Tengo esta Pero creo que si la cebamos Ahí está Esa sí le quedó Tú la dejas ahí coser Ahora La bolognisa tradicional italiana Aparte de lo que le echamos También lleva un poquito de vino tinto Y la dejan así Tres, cuatro horas Y esta como es la versión así Bajo, pero Y ajá Vamos a dejar unos Cinco minutos Sí, pero juego 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 así Juego más Lo más bueno que te da tu estufo Pues ahora esperamos A ver, esperamos cinco minutos Parece que ya está lista la carne ¿Cómo se ve? Sí huele Y bueno, ojo Ahorita también Tip Algo que a veces a nosotros Se nos olvida Y servimos y todo Y esto es como ¡Oh, no es verdad! Que nos lo probás Ah, sí Y es súper clave, muchachos Ya lo tienen aquí Ahora un poquito Para no quemarse Porque ya te cortaste Y encima estás Ajá ¿No? ¿Este aquí? Excelente Pero si vos decís No, le falta sal Lo que sea Le puedes echar Un poquito de sal Un poquito de pimienta Y se le siente El delicado Lo cambió nada Bueno Bueno está Bueno está Y lo peor es que le dije Yo le dije Soplarlo Y luego te lo pones en la mano Pero Por eso hay que soplarlo Sí Lo acababa de decir Qué rico está Qué menos O sea Literal me acababa de decir Que tenía que soplar Y me quemé mi manito Yo siento que le falta un poquito Sí Sí, le falta un poquito Pachámosle No, no estoy haciendo Super prueba Parece que lo puedo cocinar hoy Sí, como que mi mente dijo No, que marico Sí, bien Le vas a hacer dos preguntas Y cómo va Porque yo le dije Que hable de su ex No, pero yo siento Que también Es cuando se te pasa Es al palentín Soltera Así, ¿cuántos almohalentines llevas sin estar soltera? La verdad es que en este momento como que se me acabaron los temas de conversación y dije, ay no, qué cool estar solo, pero creo que solo se me salió. Dijo la que llevo como 15 años, acompañada del día del cariño, no, pero eso es de huevo, no es de huevo, no es de huevo. Aguanta, aguanta, qué bonito dice a huevo, es como lleva como 20 años casada a la margen, y me tardó la de hace rato, pues te queda huevo, no, pues sí, ha de ser bonito, no es bonito, no es bonito, perdón, sí creo que también exagero un poquito, sí me puse bastante. Llegó el momento de la emplatada, si querés voy a poner yo los fideos. Bueno, esto es opcional, fíjense amigos, o sea, pueden ustedes agregarle los fideos a eso, ¿verdad Juan? Sí, si quieren necesitar un sartén más grande, en esta ocasión tenemos uno un poquito más grande, le pueden echar, pero no es necesario, o sea, no es como que vaya a cambiar el sabor, pero... ¿Sabes qué siento yo? Que cuando le echas el fideo a la carne así, se coce un poquito más, entonces ya a veces quedan como guau. Ahí estamos. Todo esto es de la oreja, de esto mío, eso se lo sacan, no se lo van a dejar ahí, entonces... ¿Sí quieren? O sea, ahorita lo que hacen es que el lobito, para que no echarse, se va a rasar, y le dejas caer así, pero así, cariñoso, es con amor, porque es para una persona especial, que esa persona especial puede ser vos mismo, ahí está, excelente. Entonces, ya si ustedes se quieren poner así, más así caché, y le sobra ahí unos 20 pesitos, compre su quesillo para lanzarlo, no lo tengo. Y le hicimos así espolvoreado, así se acertó, ¿no? Sí, así, dos. Así, ahí está ahí, eso. Ay Dios, estoy tirando nada en el platzo, la mitad en el platzo. También tengo unas hojitas de cilantro, perdón. O esta. No, estaba. Poli, yo siento que llegó el momento de... De gustar estos platzos. Ya no puedo esperar a probar esta y si se comieron, la verdad se ve súper bien, ojalá que sepa súper bien también. No, que sepa bien, va. Que sepa bien, va. Soy fío. Salud. Provechito, amigos. Mmm. 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 Excelente, Wally. Mmm. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Wally, muchísimas gracias por haber venido. Yo le doy 5 debis de 5, porque la verdad es que me parece muy buena, buen precio, muy rico, no está nada complicado, solo si no sabes cortar bien la verdura, se complicó un poco, pero aparte de eso, mmm, excelente. Tus redes sociales, Wally, ¿cuáles son tus próximos shows? Tengo el 17 de febrero, estreno un show, estreno un show que se llama Sofía, es mi nuevo especial, que va dedicado a la paternidad y el amor ahí de padre. Y también... Bueno, de un poquito también. Ah, eso es un poquito. Un poquito de todo. Una pizca, una pizca. El 14 tengo también un show que se llama Amigos Sin Derecho, con Catara y García. Eso. Ese va a ser el show y el cariño para los que estamos, si estamos solos, ¿verdad? Pues de momento este mes esos, y pues más shows en mis redes sociales, síganme en TikTok, Instagram y en YouTube también, como Wally O'10, así aparece con todas las redes sociales. Súper recomendado, amigos, comediante guatemalteco, amigo personal, que prepara muy buena pasta, la verdad, para que lo vamos a decir que no, y sigan todas sus redes sociales, y gracias por ver este episodio, denle like y compártan. Cuídense a todos. Bueno, ¿vamos a tomar un beso? ¿Vamos? Vamos. Las aventuras culinarias de Debbie y sus amigos. No, pero es que quiero decir que es la primera vez que viene un invitado a cocinar, pero ya tenía a sus invitados, pero sí es la primera vez de este nuevo formato. estudio lo mejor. Subtítulos en la calculación. Of course. Suscríbete elercicio en el momentozco. Dolanamente Guayacerse. Ahora ya cray de. Gracias por ver el video.